Hola amigos. Espero 500 me gusta para Zeynep y Alil. Alil le dice a Zeynep que estás cansado de mentir. Zeynep dice que estoy cansada de estar en una situación difícil con tus mentiras. Agregue una nueva a tus mentiras. Uno menos, uno más, dice. Suena el teléfono de Alil. Zeynep dice que nuestra conversación no ha terminado. Zeynep le dice a Alil que este juego del embarazo lo pondrá muy mal. ¿Alil alguna vez se queda atrás? Él da su respuesta de inmediato. Tenga cuidado de no dejar que le haga tropezar. Entonces te das cuenta de que la mentira del matrimonio se ha convertido en tu mayor verdad. Haré que te arrepientas mucho. No podrás volver a mentir. Alil dice que no digas palabras que no puedas soportar. Selma habla con Oques de la señora Iqmet. Selma descubre sus verdaderas intenciones. Iqmet dice que enviará a Selma lejos de casa. Dice, perdí a dos suegras. Oques que Dios ayude a esa chica. Haces lo que te propongas. Selma, veamos quién se rinde. Pero primero, dice, tengo que ganarme el corazón de Eren. Alil habla con Akan sobre el trato que hará. Él le dice cuánto significa el proyecto para él. Este proyecto, esta inversión fue mi mayor sueño, Akan. Ahora es el momento de hacerlo realidad, afirma. Al escuchar esta conversación, Zeynep planea hacer que Alil pague el precio. Recuerda las palabras de Alil. Dice que no puedes realizar tus sueños sin mí. Zeynep recuerda el pasado. Como sus sueños fueron destruidos por las drogas químicas. Entonces este trabajo es tu mayor sueño. La mentira que dices te hará perder tu sueño. Alil explica que concede gran importancia a la tierra. La señora Songul consigue las hierbas que quiere del herbolario. Oficial, estas hierbas son muy peligrosas. Te pregunta por qué lo querías. Songul dice que ocúpese de sus asuntos. Selma se disculpa con Eren. No quería hacerte daño ni a ti ni a tu madre. Somos marido y mujer, no lo alarguemos más. Dice te quiero mucho. Eren, tienes razón. Él también dice que te quiero mucho. Selma dice que cocinará para él. Eren dice que me comeré la comida y tú también. Selma hace una llamada coqueta como Eren. Luego pregunta, felicitaste a Alil. Eren, lo hice. No podríamos hacer un sifta, nos decimos a nosotros mismos. Eren dice que no nos ofendamos de vez en cuando. Dice que es agradable estar bajo el mismo techo. Mientras tanto, llega la señora Iqmet. Esta vez, Selma decide seguir el juego que él le jugó. Él dice, puedes enseñarme a cocinar. No podrás ir a esa reunión. Zeynep, que toma medidas, aprovechará que su familia cree que está embarazada. El movimiento del juego pasa a Zeynep. Alil. Me duele mucho la cabeza. Esta llamada fue muy dulce. Alil, si tomas un analgésico. Zeynep dice que de ninguna manera. Dice, creo que si salimos a caminar, pasarán las horas. Alil se da cuenta de que Zeynep está tramando algo. Nian dice que apliquemos aceite de menta. Sin embargo, cuando Zeynep aplica demasiado, le arde la cara. Alil quiere limpiarse la cara, pero se esparce demasiado. Alil empieza a lavarse la cara. La voz interior de Alil desea que este momento nunca termine. Zeynep, desearía que todo fuera una pesadilla, pero ahora es real. Llega la toalla. Mientras Zeynep busca la toalla, Zeynep toca a Alil. Dice que nunca debería terminar ahora. Alil dice que tengo que irme. Zeynep le dice que tiene el pie hinchado para no despedirlo. Khalil se ve bien. Zumrut dice que apliquemos aceite y pasará. Dice que dure. Selma envía a Eren a trabajar. Entonces Iqmet pregunta, madre, vamos a la cocina. La señora Iqmet cree que Selma hizo esto para aprender los secretos de la cocina. Songul dice que este bebé no nacerá. Y añade, no lo permito. Dice que cuando las medidas sean correctas, no habrá nada que reprocharme en el análisis de sangre. Le ponen crema a Alil Zumrut y Zeynep en la muñeca. Zeynep dice que sea un poco gentil, duele. Alil se siente atrapado. Señora Zumrut, el trabajo de la crema está hecho. Dice que la lavemos ahora. De lo contrario, podría resbalar y caer. Zeynep, nunca pensé en esto. Entonces lavemos las manos del prisionero, dice. Mientras Alil lava los pies de Zeynep, su voz interior le dice, ¿qué clase de cabra eres? Songul y Tulayam también son testigos de la situación. Songul dice que alguien lo habría hecho. Le pregunta Zumrut a Alil. Para no enviar a Alil a trabajar, Zeynep pide esta vez una barbacoa. Dice que lo olí. Alil está desesperado por hacer la barbacoa. Selma también comienza a golpear a la señora Iqmet con su propio juego. Mamá, ¿cómo haré eso? Mientras se pregunta cómo sucederá esto, la obliga a cocinar todas las comidas. Selma juega con su teléfono en la cocina. Habla con su amigo sobre la aplicación, la policía en mi puerta. Selma dice a espaldas de la señora Iqmet, espero que me entiendan. Mientras Alil hace una barbacoa, llega a Zeynep. Alil convierte esto en una oportunidad. Dice que te cuidaré en privado más tarde. Nyan viene a la cocina. Mientras tanto, Akan se ocupa de la carne. Nyan dice que la carne no es asunto tuyo. Cuando Akan se distrae, la salsa se derrama por el suelo. Nyan dice que mis hermosos zapatos ya no están. Akan dice que yo siempre hacía barbacoa. Nyan dice que hagas lo que te digan. An se enoja y sale de la cocina. Zeynep viene a secar el sudor de la frente de Alil con un pañuelo. Zeynep le dice a Alil que ella es mi abuela y que por eso vine. A Zeynep le gusta sabotear el trabajo de Alil. Alil pospone la entrevista de trabajo. Selma, por otro lado, planea servirle la comida a Eren como si ella misma la hubiera cocinado. Zeynep observa la madera que moja. Alil no podrá encender la barbacoa. Dice que tendrá que volver a cortar leña. Zeynep le dice a Alil que no mire el reloj en vano. No podrás ir a esa reunión. Dice que tu sueño quedará incompleto. Igual que tú duermes conmigo, dice. Alil atrae a Zeynep y le dice, nadie puede impedirme mis sueños. Llévale las esmeraldas a Zeynep. Dice que no lo dejes pasar hambre. Zeynep no puede estar con un plato de plástico. Dice que lo tomaré y lo pondré en un plato de porcelana. Zeynep intenta encontrar algo que impida que Alil vaya a cenar. Zeynep le dice a Alil, tráeme un chal, tengo frío. Akan dice que espere en la barbacoa. Mientras tanto, Zeynep vierte el veneno que preparó en la comida de Zeynep. Alil le dice a Zeynep que lo estás intentando en vano. Zeynep come la carne de su plato. Songul disfruta del momento. Su voz interior dice que el bebé nunca nacerá. Zeynep Alil está lista para ir a cenar. Su objetivo no es despedir a Alil. Zeynep dice que yo también iré a cenar. Zeynep se retuerce de dolor. Alil pensará que Zeynep está jugando. Vuelve a decir el número de enfermo y sale de la habitación. Tomó el teléfono de Alil. Dice que cuando no puedas encontrar el teléfono, volverás de todos modos. Mientras tanto, siente un dolor en la cintura. Me pregunta qué me pasa. Zeynep lo sigue hasta el coche. Alil dice que no me encuentro bien, no vayas. Sin embargo, Alil no cree y se sube al coche. Zeynep no puede soportar más el dolor. Se derrumba donde está. Cuando Alil ve a Zeynep, inmediatamente sale del coche. Él la abraza y le grita Zeynep, abre los ojos. No olvides seguirnos y suscribirte para nuevos episodios. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.